¡Suscríbete al canal! Yo lo tanqueo, pero activo el percamiento, pero ha sido más quinto ¡Cuérdate! 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 ¡No tengo manada! 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 ¡Ah! ¡Madre cayó! ¡Qué feo héroe! ¡Tu maguito! ¡Atrás! ¡Pero estás sin manaya! ¡Vamos a la fuente! ¡Al costado de una fuente, mano! ¡Sí, sí! ¡Vamos ahí, manito! ¡C*** que se te bajó uno! ¡Ese bicho baja como mierda, hermano! ¡Oh, Lucas! ¡Tu teléfono está muy alto! ¡Oh, lobos de mierda! ¡Oh, lobos! ¡Oh, es que se huevá, lobo! ¡Esto es lobo de mierda! ¡Hanlo tizape antes, hombre! ¡De que se huevá, lobo! ¡Era firme! ¡Oh! ¡Mogos de un chicharón de lobo! ¡Oh, puta huevo! ¡Entra la huella en mi cara al pincho, ya! ¡Ah, p***! ¡Quieres de verdad, Apache! ¡Uno acá viene a la buena, ¿no? ¡No le vienen a pegar! ¡Estoy nerviosillo! ¡Oh, yo tengo madera, hombre! ¡No, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Eso! ¡Ya! ¡Tenemos la base de nivel 2! ¡Ya! ¡Yo voy a mejorar la madera ya para que puedas tener más madera! ¡No te olvides de curar a mi Spiel Breaker, hermano! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Tensivo algo escurridizó! ¡Uy, vine, 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 vine! ¡Vamos! 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 Te gozamos, te gozamos, te gozamos ¡Ya, Papi! ¡ outrage! ¡Ya! ¡Ya! Ya! Ya! Ha visto, ¿aaaaa viste como huele? ¡Li precio de rodillas! J soil, beivo. Así se han agachado, ¿no? ¡Es madre! Puta, brinco, monta, weon. No, 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 no. No, no, no. Qué fe weón, qué rangazo. No seas weón, cangrejo, cómo vas a dejar que muera ahí. ¿Qué pasa? Yo voy a sacar, ¿acá se puede sacar de morteros? Sí, sí podemos sacar de morteros, ah. Ah, weón, yo sacaba de morteros. Que no, hace todo. ¿Estás sacando a cerradero? Sí, yo saqué a... ¿Y herrería? Ya ya saco, ya. No, 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 es que por ahora me estoy concentrando más en hacer torres. Yo soy saco de herrerías y te ayudo a ocupar torres Si por favor Lo que pasa es que estoy más preocupado por la madera que por otra cosa Oh mira allá arriba, ni siquiera vamos a atacar este campamento Donde hay bichos más poderosos en arriba Oh verdad pey, el legendario está acá Mandemos algo Manda uno de tus peones que vaya rompiendo Acá hay armas Acá luego vas a recoger nomás Ojalá que no vengan hasta acá a atacarnos los... Ah este es tu peón, tienes mi peón Yo tengo un poco más de oro así que te comparto un poco Y si puedes mejora la defensa de las estructuras Ah ya, listo, listo, listo Mejora castillo, mejora castillo Bobby, mejora castillo Me falta... Tengo siete, ocho... ¿Qué? Nueve, diez Diez obreros y ya, con esos diez está bien Ah, hasta que ocupamos madera de oro de cinco en cinco Si pe... No bueno, yo agarro quince de madera ¿Si? Si Ah yo también Viene, 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 viene Uh, no lo estoy, no lo estoy No lo estoy Una curadita si se puede a mi curandero A mi curandero A mi curandero Gracias, gracias, gracias Si caen, si caen, si caen Si caen, si caen, si caen Hasta allá A ver... Y a que vaya ruminando todo por acá Esto, 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 esto Esto, 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 luego... Estoy La gente debe ser vengada Ya, ha mejorado, ¿no? Vamos, 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 de arriba ¿Cuál? La... La... La base estaba en proceso Vamos, vamos ¡Ay! ¿Qué fue? ¡Uy! 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 ¡Me agarra! ¡Me agarra! ¡Jajaja! ¡Así se hará! ¡Uy! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Uy! Cuenta que los trolls también Hago por acá Que habían invadido Que habían lotizado también ¡Ah, pero está bien! Porque... Es una buena manera de... De traerlos Sí, 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 sí Debe ser vengada ¿Qué? ¡Bien! ¡Estoy nerviosillo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Ala! Que rico fuego ¡Persigo algo! ¡Escurridizo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No tengo... Granjas ¡Ah! De verdad Tienen que hacer granjas Tienen que hacer granjas Papi, una... Una curadita Una curadita Gracias Ahí te va a venir el héroe Ahí te viene el héroe ese El héroe Que tiene mucho daño ¡Cúrame papá! ¡Cúrame! ¡Ee! ¡Pero que no es nada! ¡Pero que no es nada! ¡Ahí está el héroe! ¡Agárra! 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 ¡Eso! 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 ¡No! 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 ¡Se bajaron! ¡Se bajaron! ¡Se bajaron mi torre como si fuera cualquier huevada! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cuidada! ¡Cuidada! ¡Tienen dos de... ¡Pero! Siempre se bajaba con mi héroe como si fuera cualquier cochinada Claro, se me prende a mi como... No, no tienes todavía... ¿Qué pasa? ¿Se te ha bajado tu héroe, no? Si, fe... Deberíamos movernos en breve Ya, quita que se me prende a mi, oye Es que tienes muy pocas vidas Sácate un curandero para que te puedas curar ¿Qué pasa? ¿Un curandero para que te puedas curar? Que te pueda curar, ¿no? ¡Opura saca! Bien sacas a gloriar a uno, puro, puro Lo tengo, tengo que construir mi santo Ah, ya Lo tengo Pero si quieres oro y madera tengo, ah No, 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 me falta la... La estructura más que oro y madera Toma Estoy nerviosillo Estoy nerviosillo Muy bien Sí, mi señor Ya tengo un mortero ya Bien, carajo Le has mejorado el ataque y la defensa En eso está Arriba, arriba no hay mina, ¿no? Percibo algo... Uy, vienen, vienen, vienen ¿Otra vez? Uy, es el héroe, weón No jodas Vale, todo lo posible Es un placer Ale, se invocó ocho de golpe, oh Muy bien No te vas a morir, weón No te vas a morir, le digo Muy bien Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Oh, suave, suave, ya mueres Uy, uy Es muy inteligente Tiene afuera por la torre Sí, sí, la torre nos ha ayudado Ya, listo Eh... ¿Cómo vamos? El abrio ya está talando ya Muy bien Que siga talando No hay madera aún Tanto madera con su... Ah, que estoy reparando Bueno ¿Quieres más grato? Pero pide, pepide Papi, dame, dime Deberíamos movernos en breve ¿Qué es eso? Ah, me chucha tu vida, papi Percibo algo... Escurridito Vamos a pelearnos un rato Con educación Oh, mano Invesigame, pepe de la bengala Pero, ¿por qué bengala? Si ahorita vamos a reparar así... Todo el área así como abajo Ah, sí, verdad, verdad Tienes razón ¿Qué pasa? Ay, ay, ay Eso, ahí está mi sanador Ahí está, ahí está Ya está encaminado ahí, el sanador ¿Qué? Te acaminamos que no hay tiempo, ah Sí, mi señor Oye, tu peo... Ahí, ahí, ahí Me chamean Por fin te veo productivo aún Jejeje Cuéntame, vaya, más a cuéntame tú también tu peo, huevo Estás solito ¡Ah, terminamos! Eso, ya ves Chévere Este observador no ha sido reparado Chévere ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí, puta? Mejor construir acá tu base una vez Estoy avanzando, me vano poco a poco Ahí viene, ahí viene Mira, cada vez traes más gente Trae, trae... Tengo un colandero para ti para que te puedas curar, pe Ahí está, pe, no Que chete, que chete curarte, imbécil Cuérame a mí Ahí está, sí Ya, este... Ahí viene, ahí viene, viene, viene Deberíamos movernos entre él Haré todo lo posible ¡Párate, párate, párate, párate! ¡Párate, párate, párate! ¡Párate bonito, párate bonito! ¡Guau! 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 ¡Muy inteligente! ¡Muy inteligente! ¡Hala! ¡Mierde! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Ahora... ¡Otro chicharrón, peor! Otro chicharrón, peor Otro chicharrón, peor Otra cosecha Ahora sí ¡Ay, ay, ay! Dicen que se está mejorando ya ¡Purita! ¡Purita calidad es esto! ¡Pura pulpa, pura pulpa! ¡Pura pulpa! ¡Así se hará! Acá está la opcional, bro ¡A la miércoles! ¡Mira ese ahí, Golden, weó! ¿Dónde, dónde, dónde? A ver Oye, esa huevada... Golden... Golden... ¡Chucha! La pinta de tanto esa huevada, don Está fuerte, está fuerte, está fuerte Entonces vamos a hacer más torres ya Más torres... Más torres... En la base... En el caso, en el caso de que yo me vaya... Voy a poner más torres ¡Muy bien! 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 ¡¿Qué dice?! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos bajamos? Jejeje Ahorita... Ahorita no creo, weó Ahorita la hueva Después yo creo que sí ¡Oh, pero! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Chequea, chequea, chequea! ¡Chequea lo que va a hacer, ah! ¿Dónde, dónde? ¡Chequea, chequea! ¡Chequea, chequea! ¡Estupendo! A ver, tú, por la índigo de tu carta, weó ¡Ah! ¡Ya sé que lo voy a hacer! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya sabía, ya sabía! ¡Muy bien! ¡Jejeje! ¡Hare todo lo posible! ¡Jajaja! ¡Oh, no se murieron! ¡Para allá, lo va! ¡Muy bien! ¡La siguiente, la siguiente, la siguiente! ¡Así, la siguiente! ¡Ey! ¡Estupendo! Te hace crecer la chiva, huevón ¡Hare todo lo posible! ¡Uy, huevón! ¡Uy! ¡Uy, lloro, lloro, lloro! es mas padejo que tu voy 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 suave esta que te pega el carro esta que te pega el carro escurridito corralo 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 mi breaker corralo mi breaker ahí esta mi mortero mi mortero que echando como siempre mueroe nada 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 ahora se son morteros ah es verdad faltame la tienda que te voy a pedir que yo lo haga mínimo si mi señor que te ha armado mas torres aca que esta haciendo este huevo por si acaso ve mano por si acaso por si acaso como tanto demora la mejora cuando ya esta mejor ataque y defensa de los soldados no 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 solamente los rangos que es eso ya 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 entonces yo voy a construir por aca por construir por aca tambien que pasa o mira eso ha sido mas pendejo han cambiado posiciono jajaja jajaja ya o mira y te dejo ya que falta un huevo ahí viene y viene y viene tenemos que romper ya yo creo que ya podemos ya pero pendejo mejor mando un mortero ahí con tu bote como voy a destrajar mi obrero ya, ya, ya falta un poco ya es la cagada tu vamos, vamos ya, ya párate, párate, párate ala, como lo quema papi como lo quema quema curame hasta que son borderos jajaja muy bien araña de mierda, me han esquivado muy bien ay, no tengo madera, con razón que no, no subo nada toma, toma, toma pendejo, te has ido de arriba tu a tocar recursos claro, porque yo ni madera, pero yo ni madera este huevo, me hace talar todo, para agarrar el libro entonces allá voy muy bien, que pasa que haces, que haces que haces, que haces tirado ahí, te van a matar ahorita, van a matar ahorita que, también tiene habilidad ese huevo claro, ese huevo le va a tener los muertos no, 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 no muy bien puta, casi me quedo atrapado ahí, mano ya, 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 ya lo echamos, lo echamos lo echamos tiene fuego, tiene fuego tiene fuego, tiene fuego ya era el tío vete, 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 vete ¿qué es acá? yo me fui ya, yo me fui ya voy a tirar mi último fuego, pe no te vas a morir, abuso mira, mira, mira mi bésil, no te vas a morir me echamos, me echamos me echamos hasta que le pega la base que pasa? uy, 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 uy como te ha quedado se quedó sin mina ya, voy a ir arriba a chapar el libro de ahí atacamos ya oh, pero sabes que no hemos ido acá para regresar ítems a ver sí, milón tarán oye, tu población, weón oh, ya ves tu clan, mano tu tribu ay, la mierda un milo, milo, milo que, que, que ah, la ves ahí es, mi mano ahí era, ahí era hoy, hoy chécate que este es un hideo está oculto o sea, que eso no marca el mapa este está oculto ah, sí debe tener algo pendejo a ver, a ver pero, pero, primero hay que, hay que matar a la capta más jodete, weón sí, sí, sí pero, claro, claro ellos no son parte de la misión ya, pero espera, espera voy a ir por el libro por el libro el legendario y rezo ya oh, mira acá están también tantos tus compañeros mi gente debe ser vengada ¿les ganarían o no? sí, sí, harán mejor voy muy bien anda, anda lo tuyo sí, sí, sí ya estoy sacando ya, estoy sacando full breakers ya, me ayudar ¿qué pasa? ah, mejor ahora el ataque y la defensa mano deberíamos movernos en el rango defensa de rango mira, toma, toma mejor ataque y defensa de mis soldados ya, ya, ya ¿cuánto me quedan? ¿se necesita mi ayuda? está chupado tengo cinco tengo cinco nomás da un poquito ¿qué es eso? ay, no, ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí viene ahí voy ahí voy ya, ya, ya ya llego ahí llego ahí llego ya llego listo mano agarré el libro qué pasa listo lo tengo lo tengo lo tengo aguanta 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 esos morteros son una cagada ¿no? No, no, Marta no, ¡no, no! Trabajaron mi sacerdote, el hibio de tu vida. ¿Dónde quieres que nos pongamos? ¡NO! Trabajaron sacerdote eso. Pereta de mierda eso. ¿Qué pasa? Nuestra mina de oro se ha derrumbado. ¡Oye! Se cago la mina de oro. Nada más te digo. hay que romper la base no tengo oro te aviso no tengo oro estamos hueveando mi hermano he encontrado un martillo pero tampoco tiene oro el muerto el caos y mina no no vamos vamos eso no va a ser no va a ser ya 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 mano escurridito de ahí vamos a la parte de abajo ya voy 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 estoy nerviosillo donde esta? espera 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 pero pero sus estructuras aguantan todo mi mortero que pasa ya ahora si ya 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 hay que cerrar mi imbécil corre 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 bien 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 aguanta 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 ahí ahí bien 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 para parte 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 esa 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 ahora ya 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 entra entra entramos yo resuelvo falta mana dame tu mana pasa 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 nomás, pasa nomás, pasa nomás Pasa nomás, pasa nomás Te curo, te curo, te curo Te curo, te curo, eso ¿Qué pasa? ¿Sí, mi lord? De verdad, ya no hay recursos Te curo, te curo, te curo Te curo, te curo, te curo Oh, mano, hemos deforestado el área aún Es un placer ¿Ni madera hay? Ni madera hay, mano Oye, acuérdate que tenemos que reparar esto, ah, y esto nos pierde recursos, ah Guarda, me guarda Uy, uy, uy ¿Salió, salió? Está mal A nivel 6 A nivel 6 A nivel 6 Uy, uy, uy ¿Qué pasa? Déjamelo Muy inteligente La gente debe ser vengada ¿Cómo aguanta esa huevada? Listo, calla mano Sí, 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 sí Estupendo ¿Cómo aguanta? Yo me encargo Demasiado, demasiado Deberíamos movernos en breve No pierda gente 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 Es un hermoso Recuerda que allá arriba tenemos que pellear allá con los noles Por eso, los peores agentes El deltar, el deltar El deltar, el deltar Ah, pero si no creo que ríe tanto ¿Cómo llevan todo para seguir riendo? Escurridito Y ahora si ¿Qué? ¿Cómo se puede que vamos a matar a esos aéreos? El pendejo tiene ese coñito escondido ¿Qué? ¿Se quiere reconstruir? Oh, pero tiene su mini Víate, víate Víate, víate Víate, víate No hay oro y no se cae a su gente Es un placer Haré todo lo posible ¡Mano! Vamos abajo, vamos abajo Abajo debe de recursos Oh, mano, préstame 100 Préstame 100 Pero tú también puedes prestar 100 Ahí te faltan 200 ¡Amburo! Se necesita más oro Se necesita más oro No puedo construir ahí Se necesita más oro No puedo construir ahí Ya vamos, vamos Toma, toma, toma Pero... no podemos pasar Bote, 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 bote Con bote no No, no No, 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 tenemos que ir para este lado, papi Yo creo Entrar por acá abajo Estoy nerviosillo Sí, buen Sí, sí Es un buen ton Mi gente debe ser vengar ¡Pero sube mi bote, bote! Acá solo un asiento para tu eres Ven, ven, ven ¿Puedes compartir? Sí, ven Sube, sube, sube Acá solo un asiento Subimos todos Acá subimos todos No, no, todos no subimos solamente tu eres nomás ya no, 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 no te lo dejaron atrás ya, tráele ya, tráele ah, su madre esta muy gordo como ando el asiento muérete, muérete ya, ya, abrocha ya, corre trae más trae más mira ves, ha soltado una poción de manada, eso nos puede servir para la siguiente misión escurridizo estoy nerviosillo que más soltó, que más soltó ah, runa de manada también sirve, sirve estupendo agarra, agarra es todo, es todo ahí queda uno, pero ese ya también traelo todo sirve recuerda que vamos a ir a asaltar el campamento de los estos, de los sobres a ver si igual trae tu bote igual trae tu bote te pegue listo jajaja mi bote nos va a llevar de aquí para acá como, traelo por acá por ahí traelo pero mientras vamos vamos mientras vamos combatiendo vamos acá avanzando trae tu bote te infló jajaja escurridizo que el fuego es purga que es esto ahora runa de manada la activa o no, no escurridizo este no, 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 no oh mira oh mira uy, ya ves no es posible era gratuito todavía que rico uy, este ogro el ogro el ogro antes acá que agarra la base pero ah huevón tu crees que íbamos a poder encontrar ese ogro de nivel 9? ni cagando es de verdad es de verdad se ve muy poderoso ese ogro ya con todo con todo con todo el ogro que pasa? muere ogro maldito ah huevón oye ese ogro no tiene para robar el manada ah lo mataron a uno uy, me dio 190 mira, mira mira, mira me dio una runa de resurrección estupendo pero nadie muerto pero nadie muerto mira, úsala, úsala úsala muy bien estoy nervioso como no se puede activar si nadie muerto será mejor que nos demos prisa en recuperar uy, mira te dije oye oye era acá jajaja mano, te has metido en el juego jajaja no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada no hay esto mira no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada eso sí sirve esto es demasiado fácil bueno mano, te metiste en el juego percibo algo escurridizo oye oye, acá ¿puedo romper esto? no se puede romper, no? no se puede romper, ¿no? no se puede romper esto rompe rompe lo que se pueda, no los barriles sí, sí acá hay un acá hay un ¿qué pasa? oye, al final esto de acá no hemos revisado, ¿no? a ver, vamos a darle una miradita no hay nada jajaja déjamelo con chatubia ¿era aburrido? ¿era aburrido? con chatubia déjame ver el mierda porque yo me encargo no me cuenta jajaja 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 suba a mi casa jaja chajaja alamos alamos no fe de frente a arriba de frente a arriba acá de frente en las tierras A mi casa, yo tengo tres polos acá que hay que mover, weón. Ah, pero compra más botes, fe. No tengo para comprar porque tenía full de posación. No, los botes no cuestan comida. Ven, mira, mira, acá, mira. Voy a comprar botes, compra, compra, compra. Espera, espera, ¿dónde está? Acá está, mira, acá, compra. ¿Ya ves? Eres cojinado, tú me intuía. Ya, pero primero vamos a tratar de acá, weón. Ya, te espero arriba. Ah, la mierda, arriba hay como mierda, weón. Arriba hay como mierda, no, ni cagando. ¿Dónde están mis campesinos? Yo tenía dos botes, ¿dónde está el otro bote? Acá está, acá está, acá está. Ya lo vi, ya lo vi. Yo me acuerdo que tenía más botes. ¿Qué es eso? Sí, mi señor. La cagada cuando es un mapa con botes, ¿sabes? Más trabajo. Bien. Bien. ¿Qué? Muy bien. Ajá. Ya, esperate, esperate, que venga el bote y subimos. Más trabajo. Ahí viene el Titanic. Oye, ese ojo, ¿qué es? ¿No entra? Oye, al obrito, muy gordito. Ahí viene mi bote. Sube, sube. Vamos. Ahora sí, así. Ya, listo. Descarren todos. Ya, mano. Entramos, entramos, entramos. Espera, primero rompe eso. Quiero romper. Cuidado, cuidado. Te cuido el escudo de rayo, mano. Oh, no, 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 no. Primero rompe los árboles. Puta, la primera nomás. Entramos, 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 entramos. Ponlo al logro primero, mano. Que el logro batutee. Así, así, eso, ya. Ya, ahora adelante que batutee. Ya, ahora sí. No, no. Uy, un golpe no, murió. Es que los mortales tienen daño a sedio, pe. Ah, resurrección. A ver. Agarra, agarra, agarra. No, no se puede, no se puede, no se puede. No, el portal, el portal, el portal. Tú, tú, agarra, tú, agarra, a ver. Uy, también, mano. Ponder, escúchame, tú lleva esto, mira. Toma esto y toma esto. Espérate. Lleva eso, mano. Lleva tú eso y ya. ¿Y tú qué hacías con un mazo de fuerza, pendejo? No sé, lo encontré, cangrejo, lo encontré. ¿Qué? ¿Y tu inventario? Estaba, estaba en el fondo, pe, estaba en el fondo. Estaba en el fondo, escurridito. Ah, las miedas de morteros son los peoros, no hay nada. Sí, los morteros creo que son los que hacen más daño. Deberíamos movernos siempre. Uy, 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 uy. ¿Qué es eso? Un inventario de torre, hueón. A ver, pega, construye una, construye una. Ah, que también, que también una. Hay que guardarla para la siguiente misión, cangrejo. Sí, sí, sí. El escuro de velocidad no sirve tanto acá. No, no. Dejame acomodarme, causa, déjame acomodarme. Qué mierda, huevo, me da a ti mismo. Quiero, quiero, quiero morir. ¡Hala, cuántos doles! ¡Quema, quema, 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 quema! ¡Cuántos doles, huevo! Acá está toda la familia, huevo. Cuántos doles, huevo, como vas. Hasta ahí eres campeón, huevo. Ah, huevo. Uy, falta de derecha. Ese es de nivel 11, papi. Está parrando. Es de nivel 11. ¡Ya, ya, ya! ¡Rudelo, rodelo! ¡Rudelo, rodelo! ¡Está huevón! ¡Está huevón! ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van, compadre? ¡No! ¡No! ¿Quién fue, Manu? ¿Te lo mató? Deberíamos movernos siempre. ¡Muy bien! ¡Oy! ¿Has traído a tu peones? ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Están, están, están, están! Manu, yo ya pensé en todo. ¡Manu, curame! ¡Cúrame! ¡Gracias! Vamos a reparar esto. Pero ha quedado ahí. ¿Qué es? ¿Crees, Manu? Mira, han muerto. ¡Oh, acá había otra mina de oro! ¡Tenéis bajadito! ¡Está mal perdido! ¡Ah, verdad! Ni siquiera le hemos dicho a la gente sobre el objeto legendario. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, verdad! ¡Hasta la época no lo he visto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo tengo, lo tengo. Pero lo que hace es, este... Lanzar un hechizo de poliformio. ¡Haré todo lo posible! Tiene una gran habilidad de porrinofismo a no héroes. Por seis segundos. Se incremente la reacción de manada de 25%. ¡Chapa! ¡Bomber, chapa eso! ¿Qué cosa? ¡Ah, ya! ¿Qué? ¿Qué voto? ¿Voto Martí o creo? Deberíamos movernos en breve. A ver, tira, tira ahí una bengala. No, 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 no. El mojoboto está volviendo acá al niño. Martí, ahora sí. ¿Qué bengala? ¿Dónde, dónde? ¿Qué pasa? Allá. No hay nada. No hay. Muy bien. Bien, ya está todo el mapa revelado yo creo. No hay nada. No hay nada, ¿no? No hay nada. No nos estamos olvidando de nada. Nada de nada. Todo está revisado. No, no. Con el mortero tenemos hack de visión. Acá, mira. Ahí está. Jack, listo. Pues, ¿lo terminamos? Buena. ¡Sí! ¡Lo terminamos! Bien, 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 bien corregí. Y ahora, ¿y ahora? Ah, ya claro, pues. Vamos a hablar. Garizos. Los observatorios han sido reparados tal y como pedisteis. Estábamos a punto de... He recibido malas noticias del frente. ¿Es cierto que habéis confraternizado con los inmundos Naga? Pues, sí, mi lord. Nos ayudaron a cruzar el lago. Os aseguro que no suponen amenaza alguna para nosotros. No son humanos. Y deben ser aplastados como cualquier otro enemigo. Sed cuidadoso a la hora de elegir en quién depositar vuestra lealtad, el fosanguinario. No toleraré traiciones en mis filas. Ahora he de volver al frente. Quedaos aquí y esperad órdenes. No se cree. ¿El que tiene cargo todo el poder? ¿Qué mierda es eso? ¿Cómo no lo matan? Él está a cargo, me cagrejo. Es de cagrejo. Ya lo quiere dar vuelta, Gariz. Él está a cargo, mi hermano. Él está a cargo. Ya, gente. Hemos completado el primer capítulo. Y de verdad, ha estado muy bien. Sí, sí, sí. Creo que es uno de los tipos de mapas que nos agarraba. Porque no solamente es pelear, pelear. Sino que tienes que investigar. Tienes que usar unidades. Es aventura, ¿no? Algo así. Es parte aventura y parte edición. Entonces, bueno. Gente, si les ha gustado, deditos, deditos. Dejen su like, dejen su corazón, dejen su tac-tac. Y bueno. A ver, el siguiente capítulo lo verán próximamente. Así es, gente. Nos vemos, gente. Próximo video. Chao. Hablamos. Te voy a dar a mi esto. Chau. 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 ¡Gracias!